En muchos hogares taiwaneses, el COVID-19 ha hecho de la limpieza una prioridad como nunca antes. Un número creciente de hogares está contratando a limpiadores profesionales para desinfectar cualquier superficie en la que pueda acechar el nuevo coronavirus, desde interruptores y botones hasta mandos a distancia. Como sabe un cliente que su dinero ha estado bien gastado, un luminómetro puede ayudar en el cálculo. Este dispositivo permite observar concentraciones de bacterias. No muestra virus, pero si el dispositivo muestra cualquier valor por debajo de 500, los clientes pueden tener la seguridad de que su casa cumple con los estándares de limpieza que exigen en los hospitales. Una empresa de servicios de limpieza asegura que su negocio ha crecido un 10%. También ha habido más demanda de limpieza de oficinas. Por lo menos, un sector de la economía está haciendo su agosto. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.